No, 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 totalmente. Esto tiene toda la razón. Jurídicamente tendría que ser procesado. No lo va a hacer en este momento, pero espero que cuando haya, lo dije el otro día, aquí en esta casa, el día que haya en España un gobierno digno, el señor Sánchez y su entorno tendrán que ser procesados por alta traición. Pero fíjese, don Jesús Ángel, que los únicos que podrían, la manifestación de mañana, espero, con toda seguridad, va a ser del millón para arriba o ampliamente más del millón para arriba. Pero fíjese usted, recordemos las manifestaciones que hubo después del golpe de Estado, y el señor Rajoy y los cientos de miles, millones de banderas en toda España, y el señor Rajoy se limpió el culo con ellas, porque le dio lo mismo, no hizo absolutamente nada. Aplicó un artículo 155 de mierda, en que conservaban los criminales de la Generalitat, conservaban todo el poder económico, todo el poder de cación y todo el poder mediático. Pero bien, eso solo no le va a hacer saltar. Hay quien piensa que si el día 13, lo he dicho antes y lo repito ahora, que si el día 13, como es perfectamente previsible y no ocurra algo extraordinario, la organización criminal de catalanes no aprueba los presupuestos... De golpistas catalanes. ¿Eh? Perdón. De golpistas catalanes. No, vamos a ver, el nombre en el que están, por el que son designados dentro del proceso que va a empezar contra ellos por el Tribunal Supremo, la calificación es organización criminal. Yo desde luego no soy... No, 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 no digo que no tenga esa denominación, pero hemos dicho organización criminal de catalanes. No, de Cataluña, perdona, de golpistas. De golpistas catalanes porque los catalanes tienen todo nuestro respeto. Hombre, bueno, perdón, los catalanes son los que más están sufriendo este desastre. Porque es que Cataluña la están destrozando, estos miserables, desde todos los puntos de vista. Pero esto ya lo discutiremos otro día. A lo que voy. En mi opinión, bueno, hay quien opina entonces que como consecuencia, no tanto de la manifestación, sino de que el día 13 no les aprueben los presupuestos, este felón, este traidor, este mega traidor, este super traidor, este vil, porque claro, se puede ser traidor como Fernando VII ante el ejército de Napoleón, pero hombre, por Dios, ante estos mendrugos que no tienen media bofetada, por Dios. Bueno, no lo va a hacer, no lo va a hacer, en mi opinión, no lo va a hacer. Y solamente, solamente, y esto es lo que quiero señalar, hay unas personas que no estarán mañana en la plaza de Colón, que pueden echarle, que son los diputados socialistas en el Congreso ahora mismo. Eso es lo que me decía usted, antes de entrar, que es la clave para echar a Pedro Sánchez, son los diputados socialistas. Y ahora me va a permitir, si quiere, dirigirme a estos diputados y explicarles por qué deben echar a Pedro Sánchez, promoviendo una moción de censura. Se necesitan seis, hay 82, solo seis de ustedes, solo con que seis de ustedes se comportaran como auténticos patriotas, y no ya como auténticos patriotas, sino en defensa de sus propios intereses personales y los de sus hijos y los de su familia, deberían ustedes echar a Sánchez, porque si no, Sánchez les va a echar a ustedes. Miren ustedes, he traído este libro, Guerra y vicisitudes de los españoles, un libro extraordinario publicado por un socialista, Julián Zugozagoitia, que fue periodista vasco, presidente del Socialista, el diario más importante de los años 30, y que escribió este libro intentando que se volviera la concordia de todos los españoles. Relata varias cosas, por ejemplo, relata un hecho de cómo el genocida criminal del presidente de la Generalitat, hoy venerado, se jactaba de haber exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña. Bien, pero aquí dice, esto se refiere a, en el momento en que se desencadena la ofensiva del Ebru, por parte del Ejército de la República, que fue el último intento de poder llegar a una posición, no de ganar la guerra, que eso era imposible, negociadora, a lo cual también era imposible, porque Franco no estaba dispuesto. Mire lo que recoge, en primera línea, porque esto se lo dijo a él y lo recoge aquí. Vamos más rápido, profesor. Dice, estas palabras las pronuncia el presidente del gobierno, el señor Negrín. Dice, no estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pulvererino. De ninguna manera, estoy haciendo la guerra por España y para España, por su grandeza y para su grandeza. Se equivocan los que otra cosa supongan. No hay más que una nación, España. No se puede consentir esta sorda y persistente campaña separatista y tiene que ser cortada de raíz si se quiere que yo continúe siendo, estando al frente del gobierno y dirigiendo la política del gobierno. Que es una política nacional. Nadie se interesa tanto como yo por las peculiaridades de su tierra. Amo entrañablemente todo lo que se refiere a Canarias y no desprecio, sino que exalto las que poseen nuestras regiones. Pero por encima de todas esas peculiaridades, España, señores socialistas, señores 82 diputados que ustedes pueden hacerles caer. Esto es lo que decía un socialista de verdad de los catalanes. Bien, perdón, del gobierno de la Generalitat. De todas formas, profesor, podría haber hecho publicidad de los grandes traídos de España porque ese relato viene literal. Sí. Lo que usted acaba de leer viene literal en el capítulo precisamente del señor Compay. Pues no... Ya que ha relatado también el conde Lujo de Juliana, ¿verdad? Tengo que decir en mi descargo que llevo leído el 70% de su libro. No había llegado eso. Si no, hubiera utilizado su libro. Pero sí les quiero decir una cosa. Miren, señores diputados socialistas, hay aproximadamente veintitantos, veintipocos diputados socialistas de Andalucía. Que saben ustedes, señores y señores, y sabéis vosotros, señores diputados, que estáis ahí porque os ha puesto en la lista, os puso en la lista la expresidenta del gobierno andaluz, Susana Díez. Si no aprovechan ustedes este momento para echar a Sánchez, que pueden hacerlo, porque ahora tienen el poder de hacerlo, Sánchez les va a laminar a ustedes. Porque el día que convoque elecciones, cuando no tenga más remedio que convocarlas, ustedes no van a ir en la lista. Les va a dar, a los que tengan más suerte, les va a dar una escoba para que barran las sedes del Partido Socialista del lugar de donde proceden ustedes. Y a los que no tengan esa suerte ni la escoba, van a ir directamente a la lista del paro. Es decir, los va a crujir. Así que, señores socialistas, si no es por España, por el patriotismo de Prieto, que se relata a Zugezagoitia lo que les acabo de leer, háganlo ustedes por ustedes mismos, por su familia o por sus hijos, porque los va a triturar. Así que, ahora que pueden, acaben con este canalla, acaben con este miserable, porque si ustedes cambian de bando, solo seis votos, solo seis votos de ustedes, podrían hacer que este miserable se fuera a su casa la semana que viene. ¿Doctor? No, completamente de acuerdo, ¿no?